¿Qué tal vamos a estar? Bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes, gracias por estar del otro lado acompañándonos y nosotros les hacemos la compañía también a su vez con todas las informaciones en este martes 29, ya casi despidiendo de este complicado 2020, pero bueno nos enseñó muchísimas cosas, el 2021 vamos a estar ingresando con esa sapiencia, con esa experiencia, vamos a tener un mejor manejo por sobre todas las cosas. Como siempre decimos a todos los televidentes, se quedan muy cómodos porque tenemos como siempre espacios sumamente útiles, especiales, dirigidos para todos ustedes, así que vamos a estar dando justamente la apertura a este siguiente espacio informativo. Bueno, como todo cambia, nosotros también tenemos que estar hablando de nuevas tendencias, tenemos que justamente reestructurarnos, adecuarnos a la situación que estamos teniendo y cuando hablamos de reestructuración vamos a hablar justamente de algo sumamente interesante que se viene y yo creo que vino para quedarse en este sentido ya con respecto a lo que son las estructuras, las inmobiliarias y bueno esa facilidad, hoy en día todos queremos y bueno pasamos más tiempo en nuestros hogares, algunas personas más que otras, entonces necesitamos esa comodidad, esa tranquilidad y también necesitamos las ventajas por sobre todas las cosas y justamente para hablarnos acerca del proyecto Open House, una nueva tendencia que se viene y quieres saber qué es Open House, bueno vos quédate relajado que justamente le tenemos a los encargados, a los profesionales que nos van a dar muchísima luz por respecto a este tema de qué se trata, qué se viene, cómo participo de él, bueno, ya nos acompaña, en este sentido le agradecemos la presencia, a la encargada del proyecto también, a la señora Tania Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos, por un lado. Muchísimas gracias a vos Nadia, feliz de estar acá en el programa, en cinco días, acompañado de Luce Benítez, que es nuestro querente de marketing en Century 21, Wilson Chian, estamos realmente innovando con lo que son los Open Houses, tuvimos tres Open Houses que se destacaron y estamos marcando tendencia, muy satisfechos con los resultados. Totalmente, así como usted lo mencionó, también le agradecemos la presencia del señor Fernando de Minte, se haya encargado de un área sumamente importante, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias Nadia por el espacio también, muy agradecido de estar en tu programa, compartiendo con ustedes, como dijo Tania, como dijiste vos, le vamos a estar brindando toda la información sobre esta súper unidad de negocio que estamos implementando desde Century 21, un grupo y social. Bueno, ya arrancamos y bueno, vamos a estar haciendo las consultas pertinentes, que eso va a servir muchísimo para la gente que nos está observando y va a ser una solución a todos los problemas, más que nada. ¿Cómo? Bueno, ¿de qué se trata Open Houses, más que nada, para poder ingresar? Bueno, te comento un poquito y te cuento un poquito de la historia también para que sepas de dónde nace esta inspiración, ¿verdad? Yo tengo más de 15 años de experiencia en el grupo de Bienes Raíces y viví muchos años de mi vida profesional en Miami. Cuando nosotros nos fuimos a vivir con mis hijos a Estados Unidos, la actividad de los fines de semana era recorrer los Open Houses, ¿verdad? Porque en aquel entonces, en aquel momento, comprábamos propiedades en la porte, propiedades que estaban en remate, y entonces las acondicionábamos. Y realmente, un poco empíricamente, para poder entender cuál era la tendencia y qué es lo que buscaba el americano en sus propiedades, pues entonces nosotros fuimos yendo a los Open Houses y fuimos implementando esa tendencia en nuestras propias casas, ¿verdad? Cuando ya, al pasar de los años, bueno, yo me encontré en esta nueva etapa de mi vida, hace un año, siendo propietaria en conjunto con Miguel Chian, de una de las franquicias más importantes de Century 21 en Paraguay, hablando con Miguel dijimos, bueno, tenemos que implementar esto de los Open Houses, ¿verdad? Y empezamos con tres propiedades, y nos fue de un éxito extraordinario, realmente ya Luis Fernando te va a contar un poco el proceso de cómo fuimos haciendo y logrando poner en escena estos Open Houses, y por sobre todo, Nadia, lo más satisfactorio, los resultados que se dan tras un trabajo en equipo bien hecho. Totalmente, 100%, y por otra parte, nos encantaría saber alguna de las características de estos Open Houses, a ver si el señor Luis Fernando puede también darnos un poquitito de apoyo y contenido en ese sentido. Claro que sí, Nadia, así como nos estuvo comentando Tania, ellos realmente, entre Tania y Miguel, trajeron el concepto de los Estados Unidos, ya que es una actividad, más allá de una actividad comercial, se ha convertido en una actividad social, ¿verdad? Que obviamente termina volviéndose, obviamente, un evento comercial al fin y al cabo, porque la idea es que ganemos todos. Las características del Open House, para hablar un poco en términos técnicos, un Open House es cuando una casa o una vivienda se abre al público para que los potenciales clientes puedan verla, ¿verdad? Nosotros, particularmente, lo que estamos haciendo e implementando en Asunción, y en Paraguay, ¿por qué no? Porque el día de mañana vamos a seguir expandiendo esta unidad de negocio, nos asociamos con aliados estratégicos del rubro, ¿sí? Para ambientar, equipar y amoblar al 100% las viviendas para ser exhibidas. Eso nos ayuda a que la vivienda esté elevada a la vidriera de los posibles compradores, entonces las posibilidades de comercializar más rápidamente son mucho más altas que exhibiendo una vivienda vacía, ¿verdad? No decimos que está mal, pero creemos que es un valor súper agregado, ya que a la vez también un Open House le sirve a las marcas aliadas como un showroom, ya que todo lo que vos ves en un Open House está a la venta. O se puede comercializar la casa sola, sin los mobiliarios y sin el equipamiento, se pueden comercializar los productos sin necesidad de vender la casa, o el objetivo más grande que es que la vivienda se venda totalmente equipada, mobiliaria ambientada, como la estamos ofertando, ¿verdad? Como nosotros siempre decimos en un término un poco más vulgar, el paraguayo ve y quiere, ¿verdad? Entonces, es un poco de, como yo siempre digo, es una experiencia sensorial, ¿verdad, Tania? Porque no solamente vivís la vivienda, sino es como entrar ya a tu casa, a lo que sería en tu casa con llave en mano y ya poder visualizar tu futuro, digamos, totalmente realizado. Así mismo es, los Open Houses de Centro y 21 Wilson-Chián están predeterminados para que la experiencia sea extraordinaria. Nosotros tenemos incluso una fragancia particular, que es la de Centro y 21 Wilson-Chián. Así es que cuando ustedes van y nos visitan en nuestros Open Houses, hasta van a poder sentir olorativamente la diferencia. Qué interesante poder compartir ese tipo de detalles. Hoy en día, más que nunca, vamos a estar atendiendo esos pequeños y grandes detalles. Por otra parte, por supuesto, a todos los televidentes están atentos, están queriendo saber dónde se estarían encontrando estos inmuebles, obviamente de Open Houses, para que ellos tengan también la oportunidad de disfrutar de esta experiencia única, con todos los sentidos activados, así como están mencionando. Perfecto. Bueno, empezamos nosotros con un edificio en Horizon, ¿verdad? Que está el Horizon 1, que está 100% terminado y vendido. Está el Horizon 2, que está ahora en construcción, la fecha de entrega es de agosto del 2021. Nos quedan nada más que cinco unidades ahí. Entonces, nuestro objetivo fue amoblar una de las unidades que teníamos en Horizon 1, para que hagan las experiencias. Entonces, luego, uno pueda trasladar eso a lo que ya va a ser el departamento terminado y mejorado aún, ¿verdad? Son departamentos con un promedio de $160,000 a $185,000 dólares aproximadamente. Son departamentos de dos dormitorios, con piscina. Tenemos una sala de estar también, y súper bien ubicado sobre la calle Brasilia, a dos cuadras de España. Y para todos quienes tengan interés en conocer, pueden hablar con nuestra asesora, Natalia Sakutovic. Ella es la persona encargada específicamente de esta unidad. Entonces, esto podemos entrar nada más que a las redes. Se pueden seguirnos a nuestro Instagram y pueden ubicar ahí la propiedad y ponerse en contacto con Natalia. Posteriormente a eso, tenemos dos unidades más en Open House. Acabamos de terminar. Una es en el edificio Onix, que queda sobre la calle Augusto Roa Basto, en frente al ASA, en el Colegio Americano. Son departamentos de dos y tres dormitorios. Ahí ya está un poquito más elevado el precio, y es en un rango de 750.000 a 900.000 dólares aproximadamente. Ahí tuvimos la experiencia de hacer varios aliados a varias asociaciones estratégicas, con muchísimo éxito porque estamos negociando ya dos ofertas. Y por último tenemos la Casa Pleyar, que es una casa en Barrio Herrera, que incluso tuvimos aliados estratégicos hasta vehículos. Los Lexus se unió a nosotros en este emprendimiento, ¿verdad? Y Sayaj también. Bueno, varios ya vas a poder mencionar, vos, Lupe, quienes están trabajando con nosotros. Y el éxito que tuvimos, incluso en la venta de estos electrodomésticos, de uno de nuestros asociados estratégicos, también increíbles. Y ahora ya estamos en el proceso de la tasación de la propiedad, que tenemos dos ofertas, están bien fuertes ambas. Así es que fue un ejercicio muy productivo, muy exitoso. Sumamente interesante todo lo que estamos compartiendo. Ya están tomando nota del otro lado, ya están diciendo, por fin encontré lo que estaba buscando, o por fin llegó esto a Paraguay. Así que hay algunas consultitas, aunque faltan. Pero por eso vamos a dejarle a todos los televidentes con la expectativa bien alta. Vamos a una pequeña pausa. A la vuelta seguimos hablando de lo que se trata. Open House ya llegó a un Paraguay, ya llegó a todos nosotros. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad. Pausa y retornamos. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés. Sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Hay un lugar donde comprarte va a encantar. ContiMarket.com Lo que quieras cuando quieras. ContiMarket.com Fácil, seguro y todo para vos. ContiMarket.com Ingresa a ContiMarket.com y sorpréndete con todo lo que puedes comprar al mejor precio, sin salir de tu casa y con todas las tarjetas de crédito. ContiMarket.com es para todos. ContiMarket.com, donde comprar te va a encantar. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tienes usuario, descarga la app e ingresa al ícono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Visión Móvil. Y por supuesto, viene acompañada por parte del señor Luis Fernando Benítez. Él es gerente de marketing acerca de lo que es este gran proyecto. Y por sobre todas las cosas, Open House llegó a Paraguay para poder darnos esa ayuda, darnos esa luz y las ventajas, por sobre todas las cosas, a la hora de tener una vivienda, así como tiene que ser con todo el equipamiento. Y por supuesto, seguimos conversando acerca de todo lo que conlleva el Open House, señora Tania. Y la verdad que estamos trabajando muy de cerca con nuestras asesoras captadoras de estas unidades. Te mencionaba que está Nati Sarutovic a cargo de Orison. Inés Burro está a cargo de Onyx. Y Cristi Souto está a cargo de la casa Apleyar. Todas ellas se llevaron a cabo en el mes de diciembre, muy exitosamente. Ahora estamos con Lufe trabajando los siguientes Open Houses. Vamos a tomarnos este mes de enero para prepararnos nuevamente y sorprenderles a todos ustedes, a nuestros clientes y a nuestros asociados estratégicos en los resultados. Lufe nos va a contar un poco de esa parte, de esa labor tan importante que tenemos, Lufe, como gerente de marketing, poniéndote en contacto con todos nuestros aliados estratégicos que se sumaron y apostaron a esta jugada con nosotros. Y un poquito cómo se dieron quiénes son ellos. Te escuchamos. Perfecto. Así como dice Tania Nadia, es muy importante mencionar el apoyo de todos los aliados estratégicos. Voy a mencionar y contarles un poco para que ustedes sepan el crecimiento que tuvo esto en tan poco tiempo. Nuestro primer Open House arrancamos con cinco aliados estratégicos. Nuestro segundo Open House ya tuvimos 15 aliados estratégicos. Y nuestro último Open House que fue la vivienda Pellar, ya contamos con 25 aliados estratégicos que participaron del Open House. Es importante mencionar que para cada Open House elegimos un diseñador de interiores o un arquitecto que se encarga de la ambientación de cada vivienda. Este arquitecto contacta, a través nuestro obviamente, con todos los aliados estratégicos para seleccionar qué productos se van a exhibir dentro del Open House. O sea, todo esto está súper pensado, súper bien trabajado y como dijo Tania, hay un trabajo del equipo enorme previamente a la organización de este evento. O sea, básicamente es montar y desmontar una vivienda, ¿verdad? Me parece, y quiero aprovechar también, Nadia, para agradecer a estos aliados estratégicos, sí. En primer lugar, en cuanto al Open House del Onyx, quiero agradecer primero a, obviamente, Sayaj Home, ¿verdad? El señor Javier Sayaj, un diseñador súper famoso y muy exclusivo también en nuestro mercado, que se encargó de la ambientación del Horizon, en conjunto con las empresas Plaza Odar, Sueño Nard Home, Medialunas Calentitas y Café Bernal. En el Open House del Onyx tuvimos el apoyo de vuelta del señor Javier Sayaj, que con sus líneas Sayaj Home amplientó absolutamente el departamento. También estuvo participando Líneas Interiores, con todas sus líneas de muebles y las tiendas Pilar, con toda la parte Blanquería, Casa Chic, 330 Autique, Deco Depot, GAM, Banco de Noluxet, Alma Mora, Peroni, Acuapana y Nescafé Noche Busto, que nos acompaña siempre también. Y, por último, también agradecer a todas las empresas alidadas de la vivienda Pleyar, ¿verdad? Esta vivienda y este Open House fue presentado por el Banco Continental, quien se encarga de ofrecer una financiación súper interesante para las personas que estén interesadas en la vivienda. También contamos con el apoyo del Lexus, ¿sí? La Vela Cuchín, que se encargó de todo el montaje de la cocina, Electrodomésticos, Beco, Sierra, Sacaro, Guadalhería, Soak, Calería Bonita, también estuvo Casa Cinco, Clementina, Gayatri, Decor Design, Acre Actual, con sus cuadros, el Inmuebles, con toda la parte de auditorios, también la gente de MDL con iluminación, en Samsung con sus televisores, tiendas Pilar de vuelta y Palealta Gama, Bio Relax con sus colchones, el diseñador Tago Murró, que se encargó de vestir todos los dormitorios de las viviendas, también de vuelta a Coapala, Dolce Gusto y Paraguay Segurity Iberclean, que es una empresa de limpieza. O sea, todos, todas empresas involucradas en el rubro de la construcción de la vivienda, del hogar y de la buena vida, como le decimos nosotros en Lifestyle, que están apoyando a estos eventos y ya se están sumando para los próximos eventos que vamos a tener en 2021, que van a estar fantásticos como siempre. Y esto para nosotros es muy interesante porque realmente estamos acá para apoyarnos todos, para seguir adelante, para reactivar la economía en el país, para que todas estas empresas trabajan arduamente, recojan el fruto de su esfuerzo y una vez más agradecemos que apuestan a nosotros, a nuestro trabajo en equipo. Y antes de cerrar, Nadia, queremos invitar a los de Centro 21 Wilson Chian, a todas aquellas personas, desarrolladores, que tengan viviendas, departamentos, que quieran elevar a la vivienda, que quieran ser intervenidas en un Open House, Tania nos va a contar el por qué elegirnos. Sí, le invitamos a que nos elijan por el equipo, por la forma en que trabajamos. Nosotros en Centro 21 trabajamos en red. Entonces tenemos un alcance mucho mayor. Nosotros en nuestra oficina tenemos 27 asesores, pero en la red entera tenemos acceso a 100 asesores y por supuesto que trabajamos abiertamente con todos los profesionales del rubro en el país. Nosotros siempre trabajamos como patas captadoras, podemos trabajar con patas colocadoras en todo el rubro. Por ejemplo, ahora se está dando que trabajamos con asesores de otras inmobiliarias para finiquitar el cierre de estas dos propiedades. Así que acérquense a nosotros, confíen en nuestra integridad, en nuestra forma profesional de trabajar, que lo que queremos es elevar el servicio a nivel nacional y trabajar en colaboración con todos los asesores del país. Muchísimas gracias justamente por esta información tan valiosa que seguramente todos los televidentes van a saber direccionarlas de la mejor manera. Ya personas que tal vez nos están observando estuvieron en el Open House y próximamente el año que viene vamos a estar teniendo más personas, más aliados estratégicos y un crecimiento y esa ventaja que es pensada necesariamente para el cliente que está del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por comentarnos absolutamente todos los detalles y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Vamos a estar hablando en un próximo contacto para más novedades, lo digo mejor, pero ya seguro el año que viene. Muchísimas gracias Nadia y le invito a todos los televidentes a visitarnos en nuestra página c21willison.cham y también en el link en nuestra bio pueden acceder a nuestra nueva revista de Real Estate Magazine que lanzamos con, tiene 70% de contenido de desarrollo inmobiliario y un 40% de contenido de lifestyle de nuestros consumidores. También hay una nota súper interesante sobre los Open House y miles de otros proyectos que pueden ver en nuestra revista también. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos en contacto y siempre contándoles las novedades de Centro 21willison.cham Ahí está, todo el dato, toda la información precisa y concisa, ya la compartimos en este espacio. Estuvimos conversando muy amenamente acerca de este tema, tendencia Open House, que está acá en nuestro país obviamente. Ya estábamos conversando con Tania Wilson, ella es la encargada del proyecto también por otra parte, nos estuvo dando grandes detalles, importantísimos detalles. El señor Luis Fernando Benítez, él es gerente de marketing también encargado y nosotros vamos a establecer una pausa a la vuelta, quédate con nosotros porque arrancamos oficialmente con el foro empresarial. Pausa y retornamos.